Buenos días, soy Juan José Sánchez Ramos, he tenido el honor de ser designado hijo predilecto de la ciudad Antequera en este año 2021 y en primer lugar quiero agradecer al alcalde y al comité de honores el haber tomado esa decisión. Lo han hecho, entiendo que a mi trayectoria profesional, personal, creo que para mí me siento abrumado, de verdad que es un honor y una inmensa alegría, lo han hecho, insisto, posiblemente por mi último nombramiento como inspector general de sanidad de la defensa y por mi ascenso a general de división. De verdad que mi más sincero agradecimiento y aprovecho esta ventana para ponerme a disposición de todos mis paisanos Antequera. Estoy a vuestra completa disposición para lo que podáis necesitar de mí en el ámbito de sanidad militar del Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias y un saludo para todos.